Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Denisis y el día de hoy te voy a enseñar a crear un APK en la página AppsGazer. Para esto vamos a ingresar a la página de AppsGazer, la cual puedes observar aquí en mi navegador. De todos modos te dejo la página en la descripción de este video. Vamos después a dar clic en Login, porque debemos crear una cuenta, ya que al finalizar todo el proceso de la creación de nuestra app, sí nos pide generar una cuenta. Y te comento que esto es con fines didácticos, ya que yo no recomiendo estos sitios web para crear páginas ya para un proyecto serio, para una empresa. Yo no lo recomiendo, en especial porque este tipo de páginas lo que hacen es poner publicidad en tus aplicaciones y pues ellos son los que salen beneficiados y mientras tú que fuiste en este caso el que lo creo, no. ¿Qué vamos a necesitar? Pues una cuenta de correo electrónico, su password y vamos a dar clic en crear la cuenta. También puedes iniciar sesión o mejor dicho crear tu cuenta desde un correo de Google o Facebook. Yo no recomiendo Facebook, en ningún sitio recomiendo el uso de Facebook, así que mejor utiliza tu correo de Gmail o cualquier otro correo. Lo siguiente que vamos a hacer es tener ya listo nuestra URL del hosting que nosotros creamos, es decir, ese espacio en internet donde tenemos nuestro proyecto. Yo lo voy a hacer con el ejemplo que ya se creó en un video anterior donde les enseñé cómo hacer el hosting. Tú debes utilizar en este caso la URL del proyecto que estás haciendo, no el de ejemplo porque luego lo hacen con ejemplo y no sé por qué, pero no lo hagas con el de ejemplo, hazlo con el de tu proyecto. Una vez que ya tengamos todo esto listo, ahora sí vamos a iniciar sesión. Una vez que inicie sesión te va a salir esta ventana y si no aparece la ventana no te preocupes, te voy a enseñar también otra manera de crear tu app. Y aquí vamos a dar clic en el botón de crear aplicación. Ahora, cerramos esta ventana y nos vienen varias opciones, vamos a dar clic en donde dice individual. De aquí nos vamos a ir a la opción que dice website. Te repito, debes tener ya lista la URL de tu proyecto, debe estar ya en la nube. Y aquí vamos a colocar la dirección, botón derecho pegar o control V como lo hice yo. Después vamos a dar clic en Next. Después vamos a ponerle un nombre a la aplicación. En este caso, si mi aplicación es de algún lugar turístico o algún comercio. Por ejemplo, si me tocó, no sé, tal vez tacos, le escribo tacos de Don Paco. Si es de algún lugar turístico, la estrella de Puebla o catedral o pirámide, etcétera, etcétera. Entonces pone el nombre o coloca el nombre del proyecto que te tocó o del sitio turístico, etcétera, que te toca a ti mostrar en tu aplicación. En mi caso es la estrella de Puebla. Vamos a dar clic en siguiente. Después aquí hay una opción muy curiosa que dice sobre el icono que quieres utilizar. Puedes utilizar el icono por defecto o puedes cargar una imagen que sea tu icono de 512 x 512 pixeles. Yo voy a utilizar el icono por defecto porque ahorita no tengo una imagen que utilizar. Y voy a dar clic en Next. Ya que tenemos esto, vamos a dar clic en Crear. Y aquí nos aparece en la parte de arriba la aplicación que ya tenemos creada. Vamos a dar clic en el botón Descargar. Y nos dice que tenemos varias opciones. Uno es enviarnos la app a nuestro email. Podemos descargarla por medio de código QR. Esto en caso de que lo quieras compartir con alguien más, obviamente lo descarga tipo APK. Así que tendrías que solicitar permisos de administrador en tu dispositivo móvil, que en este caso debe ser Android, para poder instalarlo. Nosotros vamos a dar clic aquí para poder descargarlo sin utilizar el código QR. Después vamos a dar clic en Descargar. Y vamos a esperar muchísimo tiempo a que termine de cargar. Seguimos esperando. Y como puedes observar, aquí ya realizó la descarga. Yo anteriormente ya había creado una APK, así que pues por eso aparecen dos. Vamos a pasar el archivo que descargamos a una memoria USB o en este caso en el lugar que la maestra nos solicite entregarlo. Y bien, ahora sí no olvides que debes cerrar tu sesión, que eso es muy importante, logout, para que no quede ahí aperturada. Y eso sería todo ahora sí por este video. Espero te haya servido y nos vemos en otro. ¡Hasta luego!